Ven, sus chicas. ¿Qué dices? Para tu amigo y tú. Para los dos, aparte del Grupo Juan, pensé antes de esta noche con nosotros, a la Dinación Pedraza de San Agustín, a Sopa. Claro que sí, señor, mandamos saludos rápidamente, dice para los amigos de Cuevosigo, Puebla, que también están gozando, que ya está bailando, y disfrutando los temas de la Dinación Pedraza, señores. Y este es el Grupo Juan. Nosotros los invitamos, no muy lejos de aquí, los que nos quieran acompañar, próximo 16 de septiembre, totalmente gratis, el espectáculo impresionante del Grupo Juan de Santa Isabel Cholula, no está tan lejos, la verdad es que no está tan lejos, Santa Isabel Cholula presenta el 16 de septiembre, totalmente gratis, la presencia del Grupo Juan, la presencia del Grupo Juan, y el espectáculo impresionante con Grupo Juan. Ahora que sí, seguimos gozando, vamos a seguir bailándonos, suerte a su pareja, Estudina Superbana. Ahí estamos la Gerardo Bolídez, que la va a bailar, en la única que baila. Vámonos con ustedes, con la dominación de los brazos, al ritmo, de los cantores, 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 refrigeradores, en las puntas, lavadoras, microdonas, y algo de fuego, Diego Quevena. Hablamos de los cantores, 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 refrigeradores, toda la mañana. de los cantores, que fue el superioremonaje, al señor, Luzo Marcaíne, y sus 3869, 3869, sonoras y ramitas. para recogidas, ya, a poco de lluvias, en los 3869, sonoras y ramitas. Llegó, y ya es aquí, y llegó, y llegó, y llegó, llegó la gaita, y esa noche, en el sofá, ya llegó, la gaita, saldrá de sí, llegó, llegó la gaita, saldrá de sí, llegó, llegó la gaita, más que el padre, que llegaron los martines, y llegó, la gaita, y llegó. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias.